a luces de este modus operandi de las organizaciones tras la pandemia. La ciudad de Iquitos es la capital de la región Loreto, siendo la más extensa del territorio peruano, rodeada por los ríos Amazonas, Itaya y Nanay. Iquitos, una ciudad encantadora por su flor y fauna, por su exquisita gastronomía y por la gentileza de su gente, es hermosa por donde la miren, pero también presenta problemas como toda sociedad. Desde hace muchos años y hoy en la actualidad, en este 2023, hay un tema muy preocupante en esta ciudad, ya que el tema de trata de personas en la modalidad de explotación sexual aún persiste en esta ciudad. Desde años anteriores venimos combatiendo la trata de personas, pero dada con la situación que se dio con el tema de la pandemia, si antes el tema de trata de personas se visibilizaba mucho, hoy en día estos delincuentes, ¿qué es lo que hacen? Alquilan locales, alquilan espacios privados donde que ellos puedan cometer estos delitos de la explotación sexual. La ciudad de Iquitos cuenta con cuatro distritos, Belén, San Juan, Iquitos y Punchana, siendo los más afectados por la explotación sexual, San Juan y Punchana. Lo tenemos identificado en todos los distritos. Tenemos, por ejemplo, la zona de Mazusa, donde que siempre encontramos a menores de edad que están trabajando en los bares, o como también en la zona de San Juan, en los teletrocas. Ya estamos haciendo las coordinaciones para ir, detener a estos fascinerosos y rescatar a estas jovencitas que muchas veces son llevadas con engaños. Llegamos a uno de los puntos más críticos en el tema de explotación sexual aquí en la ciudad de Iquitos, en uno de los bordeles más conocidos de la ciudad, donde en estos momentos la policía, junto con la Fiscalía de Trata de Personas, vienen realizando un operativo. Hemos encontrado a mujeres que vienen realizando el trabajo sexual, a quienes tratamos de enseñarles y sensibilizarles sobre el tema para que ellos también ayuden a denunciar este tipo de casos. La doctora Paola Hirsch, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Loreto, y la suboficial Esther Costa, jefe del área de trata de personas de la policía en Loreto, son conocedoras de esta problemática, por lo que el trabajo en conjunto que realizan han permitido concientizar a la población contra este flagelo. Es un trabajo articulado, investigamos, detectamos, prevenimos y también sensibilizamos a la población a fin de que esa población tenga una cultura de denuncia y pueda denunciar los lugares donde se estaría explotando a las víctimas. El trabajo que nosotros realizamos es en forma conjunta, siempre coordinando para que podamos llegar a un buen puerto, una buena investigación, una buena diligencia, un buen operativo y tener resultados positivos. Tratamos de cubrir todo el espacio que tenemos con el personal policial y con la fiscalía. La región Loreto limita con los países de Brasil, Colombia y Ecuador y por su extensión es humanamente imposible establecer resguardo para la entrada y salida de las personas, lo que facilita a las mafias organizadas operar con total impunidad en este delito del prosenitismo. Una tarea pendiente de resolver para los gobernantes de turno. Gracias. Gracias.